Lo dijo Ramiro Martínez, empató el Juan Aurich en el chiclayo con el Tigre 0 a 0 Ahora va la pelota para Mora, Mora que jugó para Piccolich y va a levantar el centro Jugan de primera, ahora la pelota para Mora, le pegó el arco ¡Gol! ¡Gol! ¡De River! ¡Gol! A veces demora, pero en algún momento llega Rodrigo Mora A los 43 minutos, el primer gol para River La pelota la recibió en el vértice derecho del área del equipo del San José La puso con chanfle al segundo palo, nada pudo ser lampe Rodrigo sí, a veces demora en llegar, pero cuando llega, hace un gol ¡Rodrigo Mora! River le gana al San José, 1 a 0 casi en el cierre De la primera etapa a los 43 minutos Gana River, buscaba desesperadamente el gol Había empatado justo el Juan Aurich Y Mora abre la cuenta para el millonario River 1, San José 0, pelota que viene para Bustamante en posición adelantada Ahí tiro libre para River, gana el millonario 1 a 0 Y es lo que necesitaba River, pequeñas sociedades A la salida del tiro de esquina, Piscu con Mora Mora que se acomoda y contra el palo más lejano Donde estaba el arquero Lampe Pone River 1, San José 0 Y es justicia, River jugaba mejor Y para Mora, vigésimo segundo gol con la camiseta de River, sexto internacional Estás prendido con Rivadavia y hay penal de Aurich Agazapado palos para ponerle y cruzarle el arco Atención, tomará carrera Rojas Tiro libre penal para Aurich Expectativa en el estadio, también en el Monumental Le pega el arco ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Aurich! A los 6 minutos del segundo tiempo apareció Rojas Ahora gana el equipo peruano por 3 a 2 Gana Aurich 3 a 2 Así está la tabla ahora entonces Franco Ravaglio Y ahora la tabla de posiciones lo tiene clasificado a Tigres Con 11, Juan Aurich Escolta tiene 9 puntos, River 7 Penal para River Hice un taco Carlos Sánchez la pelota pegó en la mano de Valverde Y hay penal para River Penal para River Que buscaba el segundo gol hoy cuando todavía no sabía que Laurich Convertía el tercero Hay penal para River Mora con pierna derecha En el arco Lampe Estamos ya en 7 minutos del segundo tiempo Va Mora Que hizo el primero La orden del árbitro Cortés Va Mora Corrió Llegó Le pegó ¡Gol! 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 River de penal Rodrigo Mora La puso en el medio Lampe se inclinó a la derecha Y más allá Me parece que pasa ¿Qué pasa en México? ¿Qué pasa en México? Bueno, ahora se detiene el partido Sigue ganando Juan Aurich por 3 a 2 En 8 minutos del segundo tiempo La gente de River gritó Como si hubiese habido un gol de Tigres Pero el gol es de River Mora de penal River de 2 Al San José de Oruro Le está ganando 2 a 0 Y River Llega al segundo gol que necesitaba River ahora tiene tiempo de pensar Aunque ahora sí juega mucho más que nunca Con el resultado de Juan Aurich con Tigres Y para Mora 23º gol en River Séptimo internacional No le alcanza Clasifica Juan Aurich 9 River 7 La abre por el costado izquierdo Para tejer a puerta del área ¡Ataí gol de River! Gol de River Gol de River Gol de River Gol de River Lo hizo Teo Gol de River 3 a 0 Gana el equipo millonario El gol de Teo Gutiérrez Para el tercero del equipo de Marcelo Gallardo River 3 San José 0 El epicentro de Ciclayo Con Ramiro Martínez Con Juan Pablo Ferrari Donde gana el Juan Aurich 3 a 2 La recupera mitad de cancha Hacia adelante otra vez Urbano la juega ahora Para que se venga Esqueda Gran jugada Se mete dentro del área Cierra central No hay falta Sigue Esqueda Va a llegar hasta el fondo El centro que viene Hay un rebote Se pasa todo el árbol Le pega ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigre! ¡Gol de Tigre! ¡Gol de Tigre! ¡Dieter Vizal! ¡Pando! ¡Festejenlo en el Monumental! ¡Se gritan! ¡Se abrazan! ¡No lo pueden creer! ¡Escuchan Rivadavia! ¡Gol de Tigre! Empata el partido El conjunto mexicano Golazo de Dieter Vizalpando Pérez A los 27 minutos Del segundo tiempo Ahora Ahora la historia Está 3 a 3 Y River Y River tiene vida En la Copa Libertadores Así es Y aquí Escuchando el relato De Ramiro Martínez Volvió el alma al cuerpo Gana River 3 a 2 Hubo cambios En River Y en Tigre Creo ¿no? Ricardo Se van a venir cambios Sí En River Gallardo Enseguida Llamó a dos hombres Enseguida Te confirmo Los dos que se vienen También hubo cambio En Tigre Ya te confirmamos todos Vamos otra vez El ciclazo Ahí la pelota Se viene en profundidad Toca y hacia adentro Está gol ¡Gol! ¡Gol! Les queda ¡Gol! ¿De quién? ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigre! Se queda Gran pelota En profundidad Hacia adentro Apareció otra vez El número 16 Enrique Queda abajo del arco Para empujarla Y en 28 minutos Del segundo tiempo Ahora Ahora gana Tigre Por 4 a 3 La gran figura De la noche Enrique Queda Le da el pasaporte Al conjunto millonario Está ganando Tigre Por 4 a 3 Ganar Tigre Y escuchar Monumental ¡Gol de Tigre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!